Este chico sabe mucho de economía y no sabe nada de nada más. Porque el problema es que cuando la sociedad entra en ida, se enferma. Y cuando se enferma, vota enfermos, vota psicópatas. Hasta los judíos votaron Hitler, los judíos alemanes terminaron en Asper. Ahora, en su argumentación, el anarcocapitalismo llega a lugares impensables desde lo humano. Por ejemplo, la venta legal de órganos. Y esto es un genocidio, porque ¿qué es la venta legal de órganos? Que los pobres vendan sus órganos sanos a los ricos que necesitan órganos en todo el mundo. Tengamos cuidado porque el chico puede saber economía, pero puesto a presidente, esto puede ser Hitler. Y se lo digo en serio. Es peor todavía, ¿no? Peor todavía porque el chico no tiene equilibrio emocional, no tiene templanza. Yo no estoy hablando, después no se puede salir. Y él no está solo, ¿eh? Detrás de él hay grupos que están operando en todo el mundo. Grupos muy poderosos, de extremos religiosos incluso, que están tratando de generar un orden mundial profundamente autoritario, no inclusivo, contrario a los derechos humanos y de eliminación de los pobres. Porque cuando alguien me dice a mí que compitan todos y gane quien pueda, me está diciendo que este es un país para el 10%. ¿Qué va a ser el 90%? Este es bueno, va a ser liquidado. Targuinismo social, la supervivencia de la especie.